Efectivamente, ayer se aprobó en el Senado, en segundo trámite legislativo, las modificaciones a la ley de casino. Como ustedes saben, originalmente la ley de casino, que fue promulgada en el año 2005, establecía que en el año 2015, a finales del año 2015, se acababan las licencias de los casinos municipales, que tenían las siete comunas que tenían casinos municipales, entre ellas Viña del Mar. Esto era muy dramático para todas estas comunas, porque los aportes que hacen los casinos municipales al presupuesto municipal y a financiar los planes y programas de obras que hacen los municipios, se iba a ver coartados a partir de diciembre de este año. Por tanto, esto es una muy buena noticia para los alcaldes de esas comunas y para los ciudadanos de esas comunas, los que viven en esas comunas, porque trae tranquilidad y se acraba la incertidumbre de que estos casinos iban a dejar de funcionar a partir del 1 de enero del próximo año. La ley permite la prórroga de los actuales contratos por dos años mientras se efectúan las nuevas licitaciones, que no van a estar a cargo los municipios, van a estar a cargo de la superintendencia de casino, para tratar de que todas las licitaciones sean más o menos homogéneas y para igualar con el resto de los casinos que mantiene el Estado a través de concesiones. Pero todavía queda un tercer trámite legislativo, porque hubo algunas indicaciones que incorporaron los senadores y que van a tener que ser resueltas nuevamente, volver a la Cámara de Diputados y votarse seguramente durante la primera semana de mayo. Aunque solo se van a discutir aquellas indicaciones que se incorporaron, ya no todas, sino solamente las indicaciones que incorporaron algunos senadores al proyecto y que lo modifican de cómo salió el proyecto originalmente de la Cámara de Diputados. Es un tema de técnica legislativa, pero va a estar resuelto la primera semana, probablemente durante la primera semana de mayo va a ser ley y eso va a traer tranquilidad, como les decía, y va a terminar con la incertidumbre que durante 10 años han tenido los alcaldes y los ciudadanos que habitan en estas ciudades, producto de que no sabían qué iba a pasar con sus presupuestos que se iban a ver dramáticamente recortados producto de la eliminación de los casinos en sus ciudades. No nos olvidemos que los legisladores en su momento, en el caso de Viña, hace más de 80 años, cuando dieron permisos especiales en sus comunas para que tuvieran o mantuvieran un casino, era porque estas comunas, su principal actividad económica de la cual vive la mayoría de las personas era la actividad del turismo. Y en cualquier ciudad turística importante del mundo, para poder competir además y ser un atractivo turístico, una actividad importante que es complementaria a ese rol turístico es la actividad de los casinos. Porque la idea además es que quienes vengan a jugar a los casinos sean los turistas, no los ciudadanos, no los que habitan en la ciudad, sino los que vienen con plata que tienen y con tiempo de ocio como para ir a jugar mientras están pasando una temporada en la ciudad. La idea es que ellos sean los que dejan ese dinero que después sirve a la ciudad para hacer obras de adelanto o enfrentar programas sociales que son tan importantes. Eso es lo que ha permitido que ciudades como Viña del Mar, hoy día tenga un hermoso parque en el borde costero, que tenga equipamiento deportivo en prácticamente todos los barrios, que tenga gimnasio, que tenga multicancha, que tenga piscinas temperadas, en fin, que pueda financiar parte de la educación y la salud con estos recursos que provienen de la gente que visita estos casinos. Así que es una buena noticia, tenemos que estar contentos. Esta telenovela no ha terminado, todavía queda un tiempo más, seguramente hasta mediados de mayo no vamos a tener claridad, pero hemos dado dos pasos muy importantes. Hemos pasado la primera barrera de la Cámara de Diputados, ahora el Senado, y toca volver a aclarar las indicaciones que incorporaron los senadores en el último paso por el Senado.